Hola amigas, bienvenidas. ¿Cómo están? Yo deseo de todo corazón que se encuentren muy bien en este día. Pues nuevamente aquí saludándolos y mostrándoles cómo hacer este centro de mesa. Les voy a enseñar el paso a paso, todo lo que vamos a estar necesitando para hacer este hermoso centro de mesa. Primeramente esta cajita azul, que la venden en cualquier tienda de 99 centavos o tienda de papel azul para regalos. Pistola de silicona caliente. Esta listita o esta cintita de papel blanco, es cartulina blanca, la vamos a ocupar porque vamos a hacer unos círculos con la preparadora. Una tijera, listón, esta calcomanía de Winnie the Pooh y este palito que ya previamente yo ya le puse el listón. En cada esquina vamos a pegar este listón blanco. Más o menos nos quede así. Ponemos el silicón. Esto vamos a estar haciendo con cada uno de los listones. Entonces, le vamos a cortar aquí. Pueden utilizar un encendedor para sellarle aquí para que no se desbarate. Tomando las precauciones necesarias. Así les va a quedar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer las rueditas. Los círculos blancos en la caja. Le vamos a poner muy poquito silicón. Una gotita pequeñita, así, bien poquito. Y la vamos a pegar aquí. Desde un principio se me olvidó decirles que este lo voy a estar ocupando para pegarlo adentro de la caja. Verde o blanco, del que ustedes quieran usar. Bueno, voy a pegar el monito en el palito. Más o menos así. Ponemos silicón. Y pegamos. Este amarillito se lo pegamos para que no se vea lo blanco de la copia del monito. Pegamento de barra. Voy a pegar el resto. Para que se mirara bien derechito. Pero eso lo podemos solucionar después. Ponemos aquí pegamento. Así nos va a quedar el palito. Solamente por un lado. Vamos a pegar el hielo seco en la caja. ¿Se sale? Entonces, vamos a preparar el papel. Tengo mi mano llena de polvo del hielo seco. Ok, este papel es el que venden para regar. En este caso, voy a doblar el papel utilizando este dedito. Bueno, no voy a usar el dedito. Voy a doblar así. Juntar las esquinas. Que queden parejas. Lo más que se puedan. ¿Verdad? Entonces, doblamos todas las esquinas. Y vamos a apachurrarlo un poco. Acá abajo. Y así. Y así. Una vez que hacemos esto, vamos a separarlos. Y ahora sí, vamos a colocar, vean, con un lápiz. Lo vamos a colocar en el hielo seco. Lo vamos a poner en la esquinita, aquí. Lo puedes sumir y ya no se va a caer. Entonces, eso voy a hacer todo alrededor. Vean qué bonita. Ya ustedes aquí le pueden abrir, le pueden mover. Ahora solamente le vamos a poner el osito. Y ya tenemos listo. Lo vamos a colocar justamente. Abrimos aquí. Y lo colocamos en medio. En el centro.